Vamos a ver nuestro briconsejo de hoy. Hola a todas, bienvenidos a nuestro briconsejo. Hoy os queremos ayudar a expresaros libremente y a que deis vuestras opiniones pero evitando que vaya la policía a vuestras casas a deteneros porque hayáis cometido algún delito sin querer. En primer lugar, debéis recordar que todo lo que publicáis en las redes sociales, ya sea Twitter o Facebook, tiene que estar igual de cuidado que si lo hicierais en un periódico de tirada nacional. No importa que vosotras queráis que solo os leen vuestros amigos y familiares, siempre puede haber un policía vigilando. O dos. Y entonces, ¿con qué tenemos que tener cuidado cuando nos expresamos desde nuestras casas? Pues es delito y la anteceder el terrorismo. Atentos con los comentarios sobre grupos terroristas. También es delito humillar a las víctimas de terrorismo. Es decir, no se las puede insultar, pero tampoco se puede reír o hacer mofa de ellas. Por otra parte, cuidado con herir los sentimientos religiosos de la gente. Mejor no meterse demasiado en asuntos místicos. Siempre puede haber una asociación religiosa al quite para denunciarte y pedir mucho dinero en compensación. Otra cosa importante, las bromas no están bien vistas. Te puedes buscar un lío tanto si expresas tus opiniones en serio como en broma. También hay que tener precaución con los retuits. Si retuiteas el comentario de otra persona y este es delito, puede que también te lo carguen a ti. Pero no todo está prohibido. Los comentarios machistas o clasistas sí están prohibidos. También te puedes burlar de las mujeres o de los desahuciados, por ejemplo. Por último, si no eres alguien con pensamiento antisistema, meramente alternativo o progresista, no tienes que tener tanto cuidado. Las estadísticas nos dicen que lo más probable es que a la policía le importe un bledo lo que escribas. Parece que son bastante tendenciosos. Así que ya sabéis, tenéis libertad de expresión, pero no mucho. De todas formas, tomad las redes sociales que también son vuestras. Salud y hasta la próxima.